Hola amigos, he recibido este auricular Gaming de la marca Kotion Itch. La verdad es que he tenido el gusto ya de probar algunos de este fabricante y funcionan todos perfectamente. El audio siempre es bueno y el micrófono siempre se nota con calidad. Bueno, os lo voy a mostrar. Bueno, este es el pedazo de auricular. Como veis es un auricular grande, podéis ver mi mano. Los drivers son de 5 centímetros, 50 milímetros, como se suele decir. Y lo que es el aislante, ahí cae perfectamente la oreja y quedamos muy aislados del entorno. Así que si nos gusta jugar sin que se oiga ningún tipo de ruido o hasta incluso si queremos ver la tele, queremos ver alguna película, queremos ver lo que sea, vamos a poder disfrutar muy bien del sonido que ofrece por el aislante tan bueno que tiene. Voy a mostrar un poquito de características físicas. Se saca perfectamente. Esto es acero inoxidable. Esta parte, por supuesto, es una especie tipo cromado de plástico. Y luego el auricular tiene dos partes, lo que sería el auricular donde lleva el micrófono, que ya veis que es micrófono tipo cable, que podemos inclinarlo en la dirección que queramos. En esta parte de lo que sería el auricular este, tiene un botón volumen más, volumen menos, para poder variar directamente lo que es el sonido desde el auricular sin tener que tocar el portátil o el PC. Y luego tenemos este botón aquí, que es botón ON y OFF, como veis, para cancelar lo que sería el micrófono. A veces podemos querer usar el micrófono y a veces no queremos usarlo, entonces simplemente cancelamos desde aquí y ya está. Luego, otra cosa que también está muy bien es el acolchado. Como veis, el acolchado de arriba es muy suave. Toda la parte esta es de plástico, pero los acolchados están muy bien. Son acolchados suaves, obviamente esto no es piel, es algún tipo simil piel, pero la verdad es que dan una buena sensación y puestos son muy cómodos. Puestos realmente aíslan muy bien y dan una sensación muy cómoda una vez los llevamos puestos. Comentando algunos detallitos más, como veis, los cables, lleva tres cables. Estos cables siempre llevan una especie de grabado, el rosa, pero bueno, siempre tenemos claro que el rosa es para el micro y el verde es para el auricular. Entonces, pues simplemente los vamos a conectar en lo que es la entrada o la salida del portátil PC y va a funcionar. Entonces, ¿para qué es el cable USB? Pues el cable USB no hace nada, simplemente da alimentación a lo que es el auricular. Lo voy a poner en marcha y vais a ver. ¿Veis? En el momento que hemos conectado lo que es el cable, el auricular comienza a cambiar el color aquí en esta parte. Entonces, la verdad es que es chulísimo, como veis, va cambiando entre diferentes colores. En total son siete colores y él pues va alternando entre los diferentes colores. La verdad es que el efecto es chulísimo. Decir que toda esta parte es una especie de silicona TPU, de estas que es así suavecita, que da una sensación bastante buena cuando lo cogemos y realmente pues hace una gozada el poderlos llevar y el poderlos coger cuando nos los vamos a poner. Sobre sonido, ya os he dicho que he probado algunos auriculares de esta marca. El sonido es excelente. Podemos estar tranquilos que vamos a disfrutar de un sonido muy bueno. Bueno, por supuesto, yo digo que es gamer, pero como os he dicho antes, perfecto para si estamos en el PC o en el ordenador o hasta incluso en la tele, podemos conectar directamente las salidas y vamos a poder escuchar cualquier película sin molestar a nadie que esté en nuestra casa, a lo mejor cuando es por la noche. Pues nada, espero que os haya gustado. Si teníais alguna duda en cuanto a estos auriculares, os lo haya despejado. Y nada, hasta otra.